Presenta Transpúrters Doña Coca Con temperatura agradable Yo soy de el calor Soy de disfrutar Este tipo de noches ¡Qué gusto! Yo soy parrandero 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 Yo soy parrandero ¡Ahí es como le va, Julio! ¡Qué gusto! ¡Qué pinta! ¡Qué sábado! ¡Qué frío! ¿Qué hace? ¿Por qué hace tanto frío? ¡No! ¿Por qué? Se tira la cosa ¿Qué pavada está diciendo? ¿Qué hace frío, señor Julio? Señor, hoy es una noche espectacular para disfrutar en una barbacoa abierta Con amigos ¡Qué lindo! ¡Para el otro lado, Julio! ¿Qué hace? ¡Da la espalda! ¿Qué se pone? ¿Qué se hace el galán? Hoy para disfrutar en una barbacoa Bueno, le agradezco mucho, como siempre A Brookfield, con las camisas A mi amigo Luisito de Amores Con las pinchas Sigo con algún también chivito Más que tengo por ahí Bueno, le quiero decir algo A ver, usted no conoce la psicología invertida, señor No conozco la psicología invertida Bueno, si a usted viene la gente y le dice Siéntese, siéntese, siéntese La verdad que me suena un poco raro ¿Me va a hacer algo hoy? Cuénteme lo de... Bueno, le voy a decir, la psicología invertida, señor Algo muy sencillo, muy fácil Muy, muy, muy fácil Muy práctico, muy práctico Si a usted alguien le dice ¿Qué frío que hace? Sí Hace calor Y lo que pasa por la cabeza Después se desarrolla por el resto del cuerpo Y lo va entregando al resto del cuerpo Y al resto del cuerpo va sintiendo una temperatura Totalmente diferente a la que el resto de la gente siente A ver, pruébelo ¿Quiere que lo pruebe? Inspírese ¿Quiere que lo pruebe? Inspírese Lo voy a hacer, me voy a concentrar Correcto Concentrado Bien concentrado ¡Sí! La mente está en otro lugar En otro lugar El banco Dígame, dígame ¿Hace calor hoy o hace frío? Pero no, no, es una pregunta Las dos no puedo contestar Usted me dice, hace frío Y yo digo lo otro, es invertida Es invertida Tiene razón Vamos de vuelta Yo quería probar de cualquier manera Hizo un buen razonamiento No está mal lo que hizo A ver ¿Hace frío, señor? No ¡Hace calor! ¡Me estoy cagando de calor! ¡Hace un calor que lo tengo! ¡Mentira! Me estoy cagando de frío, Julio No sirve esto No sirve, no me engañes No, no le sirve a usted No traslade un mensaje ¿Sabe lo que pasa? Yo soy un hombre como usted Yo soy un hombre soltero A mí no me importa el frío ¿Sabe por qué? Los sábados de noche salgo de acá Y me voy a algún bar a tomar algo No, primero antes que nada Me está faltando el respeto Porque me está tratando de nochero Me está tratando de... Yo soy un hombre como usted De la noche que vamos Me acodo al mostrador Me tomo un huiscacho ¿Ah, sí? Veo alguna chiquilina por ahí Le digo, hola, ¿cómo estás? Soy Julio Río Mirame los ojos Soy mucho más joven personalmente Y mucho más lindo Yo soy así, Colón ¿Sabes que vino canchero hoy? Soy un hombre soltero Hoy vino canchero ¿Sabe por qué estoy canchero? Hoy vino canchero Sí, ¿sabe por qué? Sí, a ver por qué Porque cada vez me siento mejor Con más energía ¿Y saben por qué? Sí, ¿por qué? Porque instalé una cortina de enrollar En mi dormitorio Y ahora duermo hasta tarde ¿Y sabes qué? Es una cortina Lado B Presten atención Lado B Cortina de enrollar Y lo mejor que la instalaron Sin albañilería Y automatizada Controlo todo Desde un control remoto ¡Facilísimo! ¿Eh? También reparan tu antigua ¿Viste? Tenés esa persiana La gente grande Bueno, ponga esto Mire lo que es esto, señora Usted hace así Tiki Ahí tiene También reparan tu antigua persiana Llamando al 0800 1085 0800 1085 O por Instagram Arroba Lado B Punto Cortinas Hablas con Miguel El sex symbol, señora Va a ir Un canoso Con bigote canoso Tipo Sex symbol Mexicano ¿De esos? No, no, no sabe lo que es Y le coordina Todo para su casa o empresa Así que Estoy copado Con lado B Todo lo que es esto No, esto es genial Ahí está Sube, solo Mirá que lindo Hasta del frío Lo protege Hasta del frío Totalmente Bueno, como le estaba diciendo Yo soy un hombre de la noche Ah, sí A mí me gusta la joda Muy bien Me gusta, estuvo el otro día Pau Buenas noches a vos Qué cancherito A ver, siga canchereando Siga A ver, siga buchoneando Siga canchereando Siga Toma La puedo saludar Nunca la había visto personalmente No Perdón, primero voy a saludar al señor Julio Uy, tené cuidado, eh Un permiso por favor Uy, qué feliz Uy, qué feliz Un placer Un placer Un placer Gracias Ahora voy a saludar ¿La puedo saludar? Puedo hacer lo que quiera ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Usted dispone? Bienvenida a la peluquería de Don Mateo Bueno, bueno, señor Bueno, señor, por favor Bueno, 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 bueno Espere un poquito Fuerte el aplauso para la señora Vanila Escudero Recorra la señora directora ¡Miren qué belleza! Pero esto es una maravilla Es como una heroína del cine, ¿eh? ¿Cómo está eso, Sebastián Almada? Pero vos vení Vos estás... ¡Vení! Pero así es como mi prima ¡Mira! Para venir que no tenés mi prima Pero vos estás loco ¿Cómo vas de silla? Fuera cámara ¿Cómo está eso? ¿Cómo ganaste? Bueno, bueno Era lo que iba a preguntar Mirá Por favor Bueno, espere ¡Vendigna! ¡Vendigna! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Somos dos, Eva ¿Eh? Dos somos ¿Cómo hizo? ¿Cómo? A ver... ¿Cómo hizo usted? Perdón Sí Déjame, Viviana, hacerte una pregunta porque realmente... Viviana ¿Cómo? Vanina Vanina No, no, pero... ¡Córreme! ¡Córtame! 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 No, ¡córtame! ¡Pará! Lo retomamos esto Perdón Vanina, quiero hacerte una pregunta que casi es de corte existencial para mí A ver... Escucha ¿Cómo una persona como tú con tus atributos al margen de simpática y de todo lo que uno puede observar se pudo haber enamorado con mucho respeto lo digo Sí del Señor ¿Qué pasó? ¿Qué fue un mal momento? ¿Saliste shockeada de algún lugar? Y es el que trabaja conmigo en los dos programas acá y en polémica Perdón mi marido Siéntese por favor señor Era un día... Tiene muchos atributos Quizás acá no los conozcan Yo no necesito un chip Yo no necesito un chip Ya vas a venir Ya vas a caer a mis pies Ya vas a caer A los 70 años Hay que ponerse el chip Hasta de canchero Hasta de canchero Bueno, vamos a hablar con la señora Vanina Cudelo que está viviendo en Uruguay Por favor ¿Cómo la está pasando en Uruguay? Muy bien La verdad que hace un año y medio ya que estamos viviendo a todos ¿Quién vino? ¡Ay no! Mirá quién se me... ¡Ay por favor! ¡No! ¡Por Dios! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Petru Valén! ¡Bienvenido! ¡Se me juntó el ganado! ¡Tremendo! ¡Hola! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mirá quién está acá! ¡El Cacho Castanga Uruguayo! ¡Quedate sentado! Sí, sí Vos aflocate ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien La verdad que un gusto verte ¿Y por qué temblás? No, porque sé lo que me esperas No, todavía no sabés la que te espera Me pusieron el chip a mí Estaba escuchando desde afuera ¿En serio? Sí A ver, quiero comentarle a la gente A ver Es como una... A ver, ¿qué va a contar? Quiero comentarle a la gente Sí Que durante mucho tiempo Muchos años Muchos años Es verdad Me ha pedido tener un hijo mío ¿Qué puedo agregar después de esto? ¿Qué puedo agregar después de esto? No, no, no Compartíamos otro canal Entonces yo lo veía siempre en vestuario Correcto La primera vez que lo vi en vestuario Era todo color tostado hasta acá Blanco hasta acá Y después otra vez tostado Y yo decía ¡Qué increíble! Es como un extraterrestre pero lindo ¿Me entendés? Y después me explicaron que ya naciste con este color Que te encanta el sol Es de minas lo que pasa en minas No sé No tengo claro No tengo claro No defino ¿En minas se usa el sol? Sí, se usa Digo, vos tomás sol en minas Sí, tomaba arriba del techo ¿Cómo tomaba? Me tiraba una reposera en el techo No, no, no ¿Cómo tomaba? ¿Sleep o claras? ¿Sleep o claras? ¿Sleep o claras? ¿Sleep? ¿Sleep? ¿Sleep porque si no te quedaba marcado? ¿Y los vecinos? Siéntese señor Petru, siéntese ¿Qué decían los vecinos? ¿La conoce la señora Vanille Judero? No, se van a trabajar juntos Exactamente Voy a tener el lujo ¿Dónde? De trabajar con el señor Petru Valenski ¿Dónde? En el nuevo teatro En el teatro Arocena No me digas que en el teatro Arocena Ahí en Arocena En el teatro Arocena Y vos también Exactamente ¿Dónde va a estar Sebastián Almada el 17? Sí, sí El show de Alvaro Navi el 18 Sí Petru Valenski El 25 de junio Federico Longo y Martín Angiolini Genios totales Vamos a estar haciendo requeridas Un show de Café Concert Vos sos de la época ¿Y Johnny? ¿Y Johnny? Y vos vas a estar No voy a llorar este que voy a aplaudir yo No, pará El 29 de febrero del 2000 Del año que viene Eh... Vos sos de la época del Café Concert Sí Cacherlo Que oja Todo lo que sea noche El Café Concert Revista Argentina Menos el Teatro Solís Él conoce del Teatro Solís Para acá Cuanto barca Todo Todo para acá Y Don Mateo nada No, yo no Yo no Yo voy con mi familia y digo ¿Y eso? ¿Y teatro? Yo no la fui ¿Qué vida sé? Bien, solo teatro de noche Otra verdad que Perciabal y Gasaya Sí Hacían el dúo, decía Porque está muy de moda Y parece una joda Todos quieren hacer Café Concert Y ahí arrancaban en los viejos Café Concert de Avenida Libertador Figueroa Que lo llevaba para Eda Díaz, Nacha Guevara, Favero, Pitti ¿Y cuánto hace que estás en el mundo del espectáculo? Y desde 1902 más o menos No, para No, hace unos cuarenta y algo Bueno, lo mismo, Vanina Vos empezaste muy chica, tomando clases de ballet Sí, yo empecé tomando clases de ballet a los cinco años Claro O sea, toda mi vida estudié todo tipo de danza y todo tipo de arte Tap, por ejemplo Tap, exactamente Hoy podemos hacer un poquito de... Ah, no Ay, me mataste, pero podemos, algo se puede hacer Lo que sí podemos Lo que sí podemos Lo que sí podemos Y tienen que hacer este domingo Dígalo Y todos los domingos Y todos los... No solo los domingos hay que comer pasta Con este frío Vamos a inventar el miércoles de pasta ¿Me estás escuchando? ¡Ah, bien! Miércoles de pasta, con descuento Pero el domingo pasado me partí la boca Con los capeletones de cordero Pero hoy Pasé por Pío Nono Y Miguel Miguelito Mi amigo Que me alcanza todo acá atrás Me recomendó Los añolotis ¡Ay, mi amor! Por favor! No, rellenos de ricota y jamón Muzarela y nuez Sí, ricota, jamón, muzarela y nuez Todo eso, hechos a mano Como lo amasaban las abuelas Así Hoy lo llevo con pesto Pero podés llevarlo con la salsa que vos quieras, eh Fábrica de pasta Pío Nono Mirá lo que son Este es su momento sublime No, no, este es su momento sublime Este es su momento sublime Donde Julio le entra a todo Después me dicen en la calle que yo vivo comiendo en la peluqueta ¡Qué rico! Fábrica de pasta Pío Nono Maldonado 1152 Teléfono 2 908 5212 ¡Qué pino! Porque la pasta fresca se comen en fábrica de pasta ¡Qué rico! Tome Julio, entrele uno suyo Perfecto No, no, miren lo que son Voy a cortarlo No, no, son tremendos Lo voy a partir al medio Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Esto Es como un platillo volador bajando ¡Oh! No, no, todo, todo No, no, le entra con un hambre y unas ganas Julio es una cosa ¿Cuánto hace que no... ¡Me podés largar el plato que tengo que olvidar! Me está devorando A mí me está devorando Como por los labios Después te llevas uno para atrás Muchas gracias Pensé que me iba a dar en la boca Pero no ¿Eh? No puedo, pero... Les llevás, ¿no? Me los empiezo a llevar, ¿eh? Me los llevo Esto se come así, señoras y señores Comeme los seоме Así... ¡Entero! ¡Ahhh! No ¡No! ¡No! No corto en cuatro, por lo menos Tiene la nuez adentro Que va ¿Se siente el sabor? Es esto Es sí ¡No me toques esto! Es re bien, muy bueno Sirves реально, Mauro Mateo Agamo el favor De puedo hacer una pregunta a Vanila Le quiero hacer una pregunta Vanina Porque es una pregunta que hace mucho tiempo Viéndola Se la he querido hacer Y voy a aprovechar este momento cálido y lindo Amable y familiar Que tenemos en la peluquería Vanina Con mucho respeto y aparte con un cariño Mucho más grande del que tú pensás ¿Cómo estás Silvina? Muy bien A unos cuantos kilómetros De distancia El río La Plata es lo mismo Buenos Aires, Montevideo, Montevideo, Buenos Aires El canchero de Sebastián Almada Que se tome lo viento Ya está Mi hermano está muy bien trabajando en Buenos Aires ¿Pero te vas a traer para qué? ¿Sabes por qué te hace esto? Para dar celos Estás preguntando por Silvina Escudero Yo después le voy a cantar una canción Dos le voy a cantar Dos canciones No, porque hoy viene un pianista Que te acompaña a vos Que te acompaña a vos Y va a estar con nosotros Mirá, mirá quién vino Mirá quién vino Martín Escolini Este es el número uno Martín, querido Mirá quién está Petro Valente Lo conozco Vanina Escudero Un gusto, señor Cacho Castaña Ahí está Cacho ¿Cómo estás? Bienvenido Martín Permiso ¿Vos sabés qué casualidad? Tenemos un piano acá ¿Qué cariño? Hoy es la oportunidad de cantar en vivo Julio Río Sí, la de Leonardo Fabio Yo no vengo acá No vengo a hacer un obra acá que no es lo mío Todos podemos cantar Pero, en definitiva Si se da lo del teatro, se da Pero digo, no estoy para cantar No estás para cantar Yo no te voy a hacer cantar No, porque quiero que me cante la de Leonardo Fabio Bueno, tengo algunas preguntas Hablemos un poquitito Primero, Martín, gracias por venir Muchas gracias por la invitación Este es el uno del pie Justo que me tenía que Me tenía que retocar un poquito la barbilla Puedo aprovechar, ¿no? Ahora Te voy a retocar Estás muy bien de pelo Estás muy flaquito Porque estás trabajando mucho Sí Primer premio carnaval ¡Esto no es! Orpi, que no, no Vamos a andar Ahí lo apoyo Ahí lo apoyo totalmente No, acá tenemos un... Cállate, que no se escucha Martín, este año saliste con... Asaltante Compatente Asaltante Compatente Esa es tu murga Esa Esa ¿No te gusta esa murga, Asaltante Compatente? Me encantó Me encantó Durante buena parte de mi vida La seguí mucho Pará, Martín Vos, por supuesto, dirigiste la... La parte musical Sí, toda la parte musical Junto con otro compañero Pablo Riquero De la murga Dirigimos todo Lo musical del espectáculo De lo coral Y bueno, fue un carnaval hermoso ¿Qué pasamos? ¿Vos sos de los memoriosos Que se acuerdan De los planteles De murgas de antes? Porque el otro día Quiero decir que yo estaba En una radio Fui a promocionar el espectáculo este del 18 de junio Y empezamos a hablar de carnaval con Piñe Con Iñaki Bueno, estábamos ahí en Del Sol Y yo no me acordaba de algunos integrantes Y alguien llamaba y pasaba data Y después me enteré que era el señor ¿Qué pasa? Que yo salí con los grandes murguistas Gran murguista Claro Don Mateo salió con los mejores del carnaval Hasta que me expulsó el carnaval Bueno No dejaron entrar más al teatro verano El grupo hay que conformarlo con todo Hay gente talentosa Hay gente capaz Pero se retiró arriba Porque se retiró con un primer premio ¿Viste cuando hay que irse? Nunca creí en los premios Nunca creí en los premios Jamás creí en los premios Porque nunca ganaste uno Por eso no crees Este año los ganás todos Si está el iris Tiene que volver el iris Tiene que volver Este año se lo gana Tiene que volver el iris Vamos a hacer fuerza para que vuelva el iris Ahora que nos podemos volver a juntar Ahora que nos podemos volver a juntar Aunque no tenga comida No importa Pero juntarnos todos Es cierto Si tiene comida mejor no Es cierto Si tiene whisky mejor La pasta que recién mostraste La pasta Pio no nos ponen la pasta Pio no nos ve Ahí está Y ponemos la cortina al lado Ve ya está todo Absolutamente Y tenemos regalos de yuta también No Perdón Y ahora si se me juntó el ganado Me avisa la producción Que está llegando El amor de mi vida La voy a buscar Perdón Adelante De mi mujer Tengo que ir a buscar El amor de mi vida Perdón Perdón Pero hoy Te lo voy así en la cara ¿Qué? Ya vas a ver Poneme la música ¿Qué momento? De re ¿Dónde está? ¡No te escondas! ¿Dónde está? Acá está Mi amor Mi amor ¡Ay qué surto por favor! ¡Sisto! Mi amor de mi vida Vamos a tener televisores chiquititos LSD chiquititos ¡Qué bien! ¿Este sabía lo que nos va a tardar ahora? ¡Claro! ¡Petro! Yo no puedo competir contra ese Smart TV en Utah ¡Ah! ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Mi vida! Mi amor No solo sos una TV Sos una Smart TV Que tiene todo Petru Esto tiene Todo Sabés Que podés elegir tu Smart TV de Utah Desde 32 pulgadas hasta 75 pulgadas ¡Ah! ¡Ultra! HD 4K Esto es tremendo Y lo que pesa Y estoy sacando unos músculos Si vas a hacer ¿Pueden sacar algún día y dejarme solo la caja? Que me ponen ¡Ah! Lo pueden estar los jugadores a ver ¿Sabés cómo pesa esto? Si vas a elegir un amor Perdón Un Smart TV Elegí en Utah Te vas a enamorar En Utah Toda una vida contigo Y para Daniel Para vos Daniel Zapp Te voy a pedir una en Utah Para el teatro Para poner en el teatro En el teatro de la escena En el con del teatro de la escena Que adivino Para acá voy a entrar A Patricia Daniel Zapp Ya te lo manté Para que te abra Abrime porque no puedo ¡Ay! Esto es magia Eso es magia Abre mi sésamo Cuando lo vean a Orpino Sí, hay que pagar un beso también a Fabi Silva que va a estar con nosotros Y bueno A Federico Longo Que ya se lo mande Que divino Van a estar que día En el teatro ¡Veinticinco! ¡Uy! Mirá que vino Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cerrá la cortina Esto es un saludo No verbal Esperen, esperen, esperen Déjenme ordenar un poquito Porque ya sé cómo termina esto Vanina, ¿te puedes parar un poquito? Sí Por favor Dante Esto es Dante Para acá Sí Porque le tenemos que dejar lugar Yo pensé que iban a ver Ni ningún domingo Ni ningún día Son las botas Las botas de Luis Orpí Sí Los calentadores Van al museo Al museo del teatro y la televisión Porque Haga de árabe Haga de De lo que se Haga Las botas Las botas Verán Si viene con esas botas Duerme con las botas Sí Han pegado las botas Bueno, soy Ricky Roca Ricky Roca Ricky Roca Coreógrafo Sí Exactamente Y coach Coach de Movimiento Expresivo Somos colegas Somos colegas Es verdad Nos vimos en muchos eventos En muchas cosas Ricky Roca Y coach De Movimiento Expresivo ¿Y a quién le da clases? Bueno Le doy clases ¿Lo puede decir? No le puedo decir el nombre ¿Tiene una pregunta? Algunas imágenes Quizás usted pueda Darse cuenta Ah Pire, pire Tenemos que adivinar No, quería preguntar Pire ¿Ese qué es? ¿Uno que le da clases? Al hombre Al hombre A ver ¿A quién? Al hombre ¿Quién puede ser? Ay, ay, ay Recién separado ¿Recién separado? Ah, sí Juega también al... Exactamente Al presidente le da clases Exactamente Exactamente Enseño 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 Este A expresar A expresar Sentimientos A través del cuerpo Corporalmente Y la pelota ¿Por qué no te vas a la... No, no No, no, no Muy bien El sentido del humor Ricky Roca Ricky Roca Sí Expreso los sentimientos A través Ya te digo Corporalmente Usted me da un estímulo Don Mateo Yo le puedo preguntar Claro Por ejemplo Haga el gesto Sí Sorpresa Qué bien Que Roca Fuerte el aplauso Para Reci Martín ¿Qué discurso El presidente hace eso? Miedo Es igual Es igual Pero hizo lo mismo No, pero tiembla un poco Más las piernas Te confío el miedo Estoy temblando un poco Más Oh my God Venga Píganle uno Píganle uno Alegría Alegría Una pelotude Horrible Amor Amor Enamoramiento Ay Sí Sí Ahí va La boca No, no No, pero ahí tiene Ahí tiene Ahí tiene Tristeza Ah Hay dos Dos Decepción Mire Qué olor Qué actor Impresionante No, no, no Es tremendo Pero por qué tiembla Tiempo Pero ¿Qué es la momia? Eso es lo que le enseña El presidente Ira Ira Que si lo agarro Sabes qué Qué bronca Tengo Cuidado Tengo ira Tengo ira Un aplauso Aplausos señores Le voy a pedir una más Circunficción Perdón Hablaba eso Esa está complicada Perdón, perdón Si le puedo arrepentir Don Matías Se lo habrá visto Circunfección Sí ¿Qué? ¿Qué? No 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 Sí Sí No Sí Sí No Es mesura Es otra cosa Ay, yo entendí Circunficción Ah, no Bueno, escuché Otra cosa Escuché, bueno Vaya haciendo Que ahora lo llamamos Sí Porque después Ahora vengo Sí Vengo porque también Además el coreógrafo Vamos a dar clases de baile ¿Puede ser? Ok, ok ¿Se van afrontando? Sí, por supuesto Sí, sí, sí De repente podemos hacer Este ejercicio ¿Y para qué es eso? Qué buen movimiento Para calentar Se puede venir Con un equipo Más actualizador Le agradecemos Por favor Que están amables Muy ochentas Pero ¿Le puede avisar a Jorge? Por favor A Luis Horrible Es muy desagradable Es un espanto No Es un desastre Es un desastre Está acomodado Pará No es que tiene paperas No 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 Bailamos todos Porque quiero que baile también Julio Río Por supuesto Va a bailar él Va a bailar Por supuesto que sí Va a bailar Va a bailar Vaya nomás Voy 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 Mírenle atrás No Dejó el culo en su casa Señor Si esa es la cola ¿Cómo será la película? Fuerte No Divino Fuerte Fuerte Ya quiero que me canten un pedacito De una canción ¿Cuál puede cantar? Pero antes A ver Si te digo que tenés tres deseos Que se pueden cumplir acá En la peluquería Uno de ellos Eso es Doña Coca ¿Qué tiene? ¿Tiene hambre? Mucho ¿Quiere salamín? ¿Quiere jamón? ¿Quiere lomito? Sí Te concedo Yo soy el genio Porque Doña Coca Te cumple siempre Miren lo que es esto Miren lo que es esta tabla No Venís Si casi se mueve ¿Qué es esto? No No Yo no entiendo Como algo tan bueno Tan rico Tan buena calidad Cuide tanto el bolsillo De los uruguayos Además de esto Te cuida en el bolsillo Pregunta En la Pregunta En la fiambrería Preguntale a fiambrero Que son los que saben Y te va a decir Que lleve Doña Coca Por algo Doña Coca Es la marca más vendida Del Uruguay Miren lo que sepa Martín Al quesito Al quesito El quesito es No, no El quesito Y el rato Yo le entro Yo también, por favor A la mortadela Un pedacito de jamón También Un pedacito De jadame No se puede compartir Permiso Adelante Como si estuvieses en casa Y podemos también bailar Con el tema de Doña Coca Que lo bailamos Pero escuchamos en la tele El que te invita a cocinar El juego Que me dan ganas de bailar El molestillo Preguntale ¿Preguntale? ¿Preguntale? El quesito ¿Preguntale? 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 Ahí va, es rico La desgracia Gracias Aprovecho y me como Con mis hijos bailamos El tema de Doña Coca En casa En casa Vení, ¿qué? Vení Vení ¿Qué pasa que no comen Estos niños? Joaquín Anabia Por primera vez En la televisión de Uruguay No estén separados Hoy no cenen Que vamos al programa Con fuerte salieron a la mamá Agarramos un besito Hermosuras Chao, hermosuras Mirá, llévate otra Ahí está Eso le dije cuando los vi hoy Le dije exactamente eso Cuando los vi hoy Puede parar Don Mateo Sigue largo Ahí estamos ¿Cantamos algo? Vamos a dedicarse A Julio Río Lo tiene Martín Lo tiene Martín Estamos acá A ver El 25 de junio El señor Petro Valenci Con Federico Longo Federico Longo Vamos a estar En el Teatro Arrocena Que está relanzando La programación En pleno corazón De Carrasco Está produciendo La señora Vanina Y la pantalla De Cato Arrocena Va a ser Lado B Y Orte va a ir también Y Luis Orpi También en junio El primero de julio Está Luis Orpi Bueno entonces lo dedico A Julio Río A ver Mamá arriba Mamá Yo quiero un novio Mamá Yo quiero un novio Que sea mi longuero Guapo compadrón Como vos Julio Que no se ponga Gomina Ni fume Tabaco inglés Que para hablar Con una mina Se pachamullo Al revés Ay mamá Si encuentro ese hombre Te juro que me pianto Aunque tembrón que sea Y si nos ponemos románticos Tenemos una pareja ahí Y le indicamos eso Ay si por favor Si te quiero es porque sos Mi amor Mi cómplice y todo En la calle En la calle codo a codo Somos mucho más Que dos Como estamos nosotros Así Somos mucho más Que dos Tus manos Tus manos son Mi compuro Contra la mala La jornada Te quiero por Tu mirada Que mira Y siembra Futuro Aplausos para ellos ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Hay muchas canciones La canción del odio Hay muchos Muchos temas de Nacha Hay muchas cosas En el espectáculo ¡Qué lindo! ¿Pues cantás otra? ¿De Sandra? ¿Sandra Mianclic? De Sandra Ay Yo soy lo que soy Mi creación Y mi destino Quiero que me des Tu aprobación O tu olvido Este es mi mundo Porque no sentí Orgullo de eso Este es mi mundo Y no hay razón Para ocultarlo ¿De qué sirve vivir? Si no puedo decir Yo soy lo que soy ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Carramos con eso! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Qué pianista Martín! ¡Cómo vas! ¡Besos para mí! ¡Se la sacó de abajo de la galera! También nos va a acompañar Somos dos Fabián Silva Federico Longo Esta fue una dirección Entre los dos Y el único que se está Que ganará fue Soy yo Ya vas a estar en el teatro El que está afuera Soy yo Que cante el de Leonardo Fang Ahora la canta Pero antes quiero decirles Atentos a los fanáticos De Toy Story Benicio y Joaquina Opa Ya están a la venta Yo también soy fanático Espectacular Ya están a la venta Las entradas para Lightyear ¿Se dice así? Lightyear Lightyear Que se estrena Es vos Lightyear El que se estrena El 16 de junio Esta semana Dos estrenos buenísimos Liam Neeson Que es un capo total Se convierte en Asesino sin memoria Una peli con el sello De Liam Neeson Pero con sorpresas Y movie siempre Tiene una de terror Bajo la manga Entra la cartelera Gemelo siniestro Si vas a la función Tras noche A una de las pelis De terror Tenés dos por uno En cerveza Ay ver una de terror Con una Dos por uno En cerveza Asegurá tu lugar En movie.com.uy Venía a movie Vivilo Y tenemos Pochoclo Pochoclo Se lleva Uno Martín Uno Vanina Y uno Pentrum Muchas gracias El de Vanina El de Vanina Se lo lleva Benicio Benicio Enseguida Esto tiene Para que vean Que miren Está dentro Ay dulce Aparte como me gusta a mi Que cosas ricas Se llevan Los padres no gastan Un mango esta noche No No Los padres Esta noche Petru Después En el espectáculo Vos cantás Por supuesto Si Federico también Federico también La del odio Esa es hermosa Después la hacemos Después la podemos hacer Claro Después la hacen Y vos sabes alguna De Leonardo Fabio Si Puede ser la La que canta Julio Ay yo quiero que cante Me voy a parar Para darle el micrófono Si pero antes Antes Quiero decirles Que tenemos regalos Para ustedes Porque mis amigos No no Esto Yo quiero decirles una cosa Si usted necesita lentes Vayan a Opti Cabrioso Porque te ofrece Importantes descuentos Con tu receta médica 20% De descuento Contado O débito Y 10% Con tarjeta de crédito Te esperamos en San José 1260 Teléfono 2 902 5051 O en la ciudad de Canelones En la calle 33 536 Teléfono 4332 3506 Opti Cabrioso De verdad Te cambia La óptica De tu vida Vayan Vayan de parte De Don Mateo Y tenemos regalos Para Martín De Opti Cabrioso Mirálo 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 Para la señora Baguina Esguido Gracias Y para el gran Petro Hay que devolverlo Después de la ira No Estos son para vos Mirálo Tipo White Fighter Me encanta Divino Mirá Ah no Está para Hollywood Que teatro no cena Está para Hollywood ¿Qué pasa? Muy bien Te hace así No No Perdón Para el domingo También se van a llevar Un vale Por 200 ravioles O un kilo De tortelines Que también No No Todo Esto de Pionono Se llevan todo Hay para Julio Uy llegó otra vez Volvió Volvió Un ejercicio Sí Estuvimos Lo primero que debemos hacer Antes que nada Tú sabrás muy bien Vanila Es calentarnos Exactamente Exactamente Entonces vamos a calentarnos Haciendo un ejercicio Nos vamos calentando Por ejemplo El primer ejercicio sería Mmm Ajá Mmm Ajá Mmm Te reventás todo Es cansador No conozco esta técnica Debe ser una técnica nueva Es más bien Ah está Introspectiva Exacto Es introspectiva Pero más que nada Vamos a hacer calentar de verdad Subió la verdura Subió la nafta Subieron los lácteos Subieron los huevos ¿Están calientes? Sí ¡Ah! Esto sí que es calentura Hirviendo ¿Y quieren más calentura? Sí Bueno Tengo una cantidad de cosas más Pero ahora aplicamos el movimiento Movimiento ¿De acuerdo? ¿Quiere que nos paremos? Ahí está Vamos a pararse Nos paramos Y cuidado Miren que es bastante extremo Todo esto Vamos a hacer A ver Te voy a estar mirando Julito Tú sos un gran esto Y Vanina ni hablar Por favor Entonces hacemos ¿Le gustó ese ejercicio? Lo sigo maestro En este ejercicio Hacemos Son dos y dos Es muy fácil Un, dos, tres Empezamos Un, dos, tres A, A Un, dos, tres A, A Un, dos, tres A, A Bueno, te voy a meter otra más fácil Aguaza 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 Con música Con música y bailamos Bien Todo lo que enseñé Lo aplicamos en la música Y bailamos ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Eva, Nina No, pero hay que hacerme igual Si me tiran la música Seré libre ¿De acuerdo? Ahí viene Ahí viene Ahí viene No lo hacés bien ¿Querés que me pare? Ya lo agarras conmigo Pero perdón Señor Pero sí, agarrándolo Hago lo que no puedo Haciendo el fuerte No, no, no No quiero Julio Yo te voy a hacer atrás No, no, tampoco se pongo atrás Señor, por favor Por favor Nargala Nargala así Yo lo hago mal Yo soy yo El culpable de todo Mirá, mirá Mirá Subí, subí Dale, Julio A ver Yo no vuelvo a este tipo de cosas Vamos Dale Dale que tenés que ir a la cancha de fe Bármelo No, no, no No, no, no No, no, no Bien Julio, bien Hacemos para Nula ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace la señora? ¿Cómo lo hace la señora? A ver cómo lo hace la señora A ver cómo se baila eso Vení, vení Luis A ver cómo es Bailá con ella Mirálo, mirálo O pegado el corazón Mirá cómo mueve Que le saltan los puntos ¡Vama! ¡Esa y esa! Sonando a la recate Y es que la noche me voy conmigo Y saliendo en un coche cortando a mí No, no, me estoy bailando Bien Hacemos fuera Hacemos fuera Ya te rola en donde un churro Un bico ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Qué genio! ¡Qué genio! ¡Chau! No, si te quiere la gente La gente se divierte Le mando un saludo muy grande a toda la gente La verdad es que la gente lo toma con mucho humor Y aparte, buena onda, muy buena onda Buena energía Pero ustedes terminan en las grandes luminarias Después de haber Pasado en Argentina En el Teatro Orocena tenemos la suerte de estar teniendo A los mejores artistas de Uruguay Por eso amigo, ahí termina el tema Casting para el Teatro Orocena Tema de Cacho Castaño De Cacho Castaño Leonardo Fabio Canta para la voz Uruguay Canta el niño mimado del fútbol Canta En vivo Con el jurado Petro Valensky Balín Escudero Y Martín Angiolini Créetela Sos Leonardo Fabio Que lindo Que lindo estar acá En este video Que lindo volver otra vez A la capital de Uruguay Para caminar contigo en la playa Que lindo volver Vengo de hacer cuatro horas de radio Parezco Parezco más Sabina Que Leonardo Fabio Quiero aprender de memoria Abarro la tonelidad Con mi boca tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer la tonelidad Y recorrer tus entrañas Bravo Bravo La rompió La rompiste Vean como aplauden Mis amigos Vean como aplauden Mis amigos Ahí Agarró la tonalidad Pero que un buen amor No sabía que tenía esa voz Él tampoco sabía Yo tampoco ¿Por qué no venís a casa? No Es imposible Están invitando Esta noche venía a casa A grabar un casé No 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 Esta noche venía a casa Esta noche venía a casa A grabar un casé Era Grecia Colmenares Y yo era Hace 30 años Habría que reproducir Obaldo la poli Grecia Colmenares En algún momento Habría que reproducirla Hay que reproducirla No sé si queda algún registro En el otro canal Algo queda Algo queda Nos vamos un pequeño Pero cortito Pero pequeño 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 corte Y ya volvemos Con más peluquería No Otra vez Gracias No Vení Vení Presenta Salame Doña Coca Y En Xuta Para toda su línea De Smart TV En Xuta Toda una vida contigo Estamos pasando ¿Cómo nos está pasando? Espectacular Ibre y Bueno Gracias por venir Sos un monstruo Del Del Teatro De Cine No Pero es musicalizado Audiovisuales Para Para Plataformas O para YouTube Que grande Gracias por venir Nos vamos a ir con una canción Gracias Señor Petru Galeschi Gracias a ustedes El 25 Nos encontramos En el Gran Teatro Arocena Así que vamos Un aplauso Un aplauso para este monstruo Una leyenda viva No sabemos cómo Pero sigue vivo Feni 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 Para esta belleza argentina Que la adoptamos en Uruguay Feliz de estar programando la sala Arocena Y toda la información está en Arroba Teatro Arocena en Instagram Y las entradas en redtickets.ui Divino Pero más feliz Sinceramente no puedo estar Gracias a todos A todos A todos Porque este es un país maravilloso Lo digo siempre Y estoy muy feliz Tiene cédula uruguaya Vamos Y me dice Joaquina Ya son mitad y mitad Mitá uruguaya Familia río platense Familia río platense Ahora sí Tiene un anillito de oro Que necesita vender Yo sé dónde Rey Antigüedades 50 años comprando Todo antiguo Whatsapp 092 Lo digo despacito Así lo anota 092 888 222 Eduardo o Danilo Reyantigüedades.com Son gente de confianza total Gente del medio Familia de televisión De cine Gente fantástica Vayan Ya nos tenemos que ir Ya viene máximo 90 Pero nos vamos cantando una canción Dale vamos Y al señor Y fuerte el aplauso Para la revelación Hoy la rompiste La rompiste hoy La rompiste Contrataciones Y esta última canción Vamos desde el estribillo La eligió el señor Julio río Y dice Es un homenaje Para todo Paisandú Que dice Puerto Montt Puerto Montt Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Yo la frente al mar Bajo el cielo Termina De Puerto Montt De Puerto Montt De Puerto Montt ¡Bravo! ¡Gracias amigos! ¡Nos esperamos el sábado que viene! ¿Dónde? ¡En el 10! ¡El canal Uruguayo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!